Vamos a presentar al fuerte, con la química de Juan Omega. Que la distancia y el tiempo lo curan todos y ya lo sé. Ahí, ahí. Oye, fuerte aplauso para el Omega, que se sienta. Esta es la puerta de aquí. Un aplauso que se sienta para el gran Omega de aquí. Aquí hay una combinación, la cual a mí me gustan los de ellos, y a ellos les gustan los míos. Entonces, como somos los fuckers, decimos que la distancia... A mí me gustan los de ellos, a ellos les gustan los míos, y estamos aquí en Santiago haciendo un cor encendido. A mí me gustan los de ellos, a ellos les gustan los míos, y estamos aquí en Santiago haciendo un cor encendido. Con Omega y fuerte, con Rakim y que no hay, llegó el noreno que te pone a gozar. Esto es pa' tripear, esto es pa' vacilar, échate pa' acá, que te va a poner a gozar. Mi pana Franklin, que me está chequeando. Rakim y que no hay, Omega de contrabando. Rafa y Pina, este mambo está encendido. Mi gente es Santiago, que estamos haciendo un lío. La gente está gozando, tripeando el mambo. La gente está gozando. Tripeando el mambo, la gente está gozando. Tripeando el mambo, Rakim y que no hay, con Omega el papá. Y yo te digo, que es la que hay. Este es Omega con Rakim y que no hay. Tú sabes que lo bueno es lo que se pega. ¡Un aplauso Santiago para el gran Omega! Y si tú te sientes orgulloso ser dominicano, con la mano arriba, arriba, arriba. Para no la mano arriba, arriba la mano arriba. Y arriba la mano arriba, y arriba la mano arriba. Y arriba la mano arriba, y arriba la mano arriba. Próximamente, en concierto, junto a Rakim y que en Uy. Omega, junto a Rakim y que en Uy. Puerto Rico y Dominicana. Santo Domingo. Un aplauso ahí fuertemente, muchas gracias, ¿verdad que sí? Se unieron, se prendieron. Rakim y Pina. Bra, bra.